Vale, como prometí en el vídeo anterior, en este os traigo el pack de coches de, creo que eran unos 2000, 2010 coches en totales para vuestro GTA V, así que vamos a ello. Lo primero que, como siempre, lo primero que tendréis que hacer es acceder a la descripción del vídeo, ahí os he dejado este artículo en mi página web, donde vais a encontrar aquí lo que viene a ser el pack de coches. Entonces, antes de empezar, explicaros un par de cosas. Si lo que queréis es el pack de coches con los gráficos del Redux, tenéis que veros el vídeo anterior, que está por mi canal. Intentaré cambiarlo por este, para que lo veáis más cómodo, porque este es uno de los anteriores que hice. O sea, aquel que he subido recientemente es más nuevo que este. Entonces, tenéis que descargar primero el Redux, terminar de instalar el Redux en vuestro GTA, y luego instalar el pack de coches. No podéis instalar el pack de coches, y luego instalar el Redux porque os va a crashear el juego y no va a funcionar. Así que es importante hacerlo en esos pasos. Ahora bien, que solo queréis el pack de coches, no pasa nada. El pack de coches puede funcionar perfectamente sin el Redux. Así que vamos allá. Yo ya tengo el Redux puesto, así que para los que queréis las dos cosas, pues sabéis que funciona, vais a ver que funciona, y ya está. Vale, una vez que ya estemos en la página, le damos clic aquí. Importante tener el uTorrent en vuestro ordenador. Os va a redireccionar a esta página de aquí, no hagáis caso a esto, simplemente le dais a descargar. Si os va a descargar un archivo uTorrent como este, le dais a abrir. Con el uTorrent instalado ya en vuestro ordenador, no os va a dar ningún problema. A mí me está diciendo que ya lo tenía, así que ahí lo tengo. Simplemente esperar a que se descargue. Evidentemente, al ser tantos coches, pesa una barbaridad, que son unos 43 GB. Hay versiones, tengo versiones en mi página web de pack de coches que no son tan grandes. Os lo iré subiendo a mi página web ordenados para que no tengáis problema. Pero bueno, si tenéis espacio suficiente en vuestro ordenador, no vais a tener ningún problema. Así que vamos allá. Una vez que lo tengáis descargado, yo en mi caso ya lo tenía descargado para que el vídeo no se hiciese muy largo, voy a ir a la carpeta contenedora, le damos a Aceptar y listo. Aquí cerramos esto y se nos va a crear esta carpeta que es donde tenemos los archivos. Aquí dentro es donde están todos los archivos del juego que vamos a necesitar sustituir por nuestros archivos de nuestro GTA V. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es abrir la ruta de nuestro GTA V. Un momento. Voy a abrirlo y ahora vuelvo. Vamos a ver. Un segundo. Vale. Aquí yo ya tengo mi GTA V y lo que voy a hacer es arrastrar todos estos archivos, incluido este, a la ruta de mi GTA V. Me va a decir que si quiero sobreescribir, le digo que sí. Y listo. Ya hemos hecho una parte. Aunque bueno, yo lo que he hecho es arrastrarlo. Os recomiendo que lo copiéis y lo pegáis por si, por si acaso, por si la mosca o falla o lo que sea. Y así podéis volver a hacerlo sin necesidad de volver a descargarlo todo. Vale. Lo siguiente va a ser entrar en la carpeta mod, tal cual nos ponga aquí. Update. Vamos a update. Update. X64. DLC packs. Y aquí vamos a tener todo, todo, todo el pack de coches. Están aquí dentro. Así que copiamos esto. Cortamos. Y en mi caso, para que no me ocupe dos sitios. Y lo pego en esta ruta. No sé por qué me dice que no puede copiar ese en concreto, pero bueno, le doy a omitir. Y voy a ver. Un momento. Vale. Este no sé por qué no me deja pegarlo. Vamos a ver si ahora deja. Por alguna razón este no me deja. Así que nada. Ah, bueno. Creo que ya sé por qué no me deja. Un momento. Voy a cancelar esto. Y voy a borrar la descarga. Y ahora, en teoría, ya está. Vale. Era porque estaba descargándose o leyendo ese archivo en concreto en ese momento. Vale. Pues ya estaría. Ahora lo único que nos queda es ir atrás, volver para atrás. Hay que hacer dos cosas antes de ejecutar el juego con el pack de coches. Vamos a la ruta principal de nuestro GTA V. Entre todos los archivos que hemos pasado a esta ruta, al principio, hay unos que son los script hook. Este de aquí. Y el otro creo que se llama bin no sé qué. Este creo que es. O algo de eso. Estos archivos puede ser que no estén actualizados a la última versión. Así que lo que vamos a hacer es volver a mi página web. Y vamos a descargar la última versión de la página oficial. Porque la versión que viene con el pack de coches a veces está desactualizado. Y cuando ejecutemos el GTA nos va a dar fallo. Así que lo descargamos. Seleccionamos con control los dos archivos que queremos descomprimir, que son estos dos de aquí. Abrimos la ruta de nuestro GTA V. A ver dónde está. Un momento. Volvemos a abrir esto. Lo arrastramos aquí. Nos dice si queremos sobreescribir. Le damos a que sí. Y listo. Perfecto. Eso ya estaría. Y lo siguiente ahora sería ir aquí y coger el bonus. Vamos a extraerlo aquí. Vale. Perfecto. Y ahora lo que tenemos que averiguar es qué versión de GTA tenemos. Seguramente tengáis la versión más reciente, que seguramente será esta de aquí. La 1.53. Para saberlo vais a Alexe de vuestro GTA V. Vais a... No. Detalles. Y aquí os tiene que salir la versión que tenéis, que es la 1.0. Vamos a ver. La 22. Parece que no hay todavía la versión más reciente. Voy a ver un momento. Todavía no hay una versión tan reciente como la que yo tengo. Pero voy a utilizar la más reciente que hay ahora mismo, que es... Ah, no. Sí que está. Vale. No me hagáis caso. Sí que está. Es esta de aquí, la primera. Vosotros miráis la versión que tengáis. Y si no tenéis ninguna versión... Si la versión que tenéis es superior a esta, usáis la versión anterior. Y si es inferior, pues buscáis la inferior que tengáis. Así que vale. Yo usaré este. Entonces, ¿qué haremos ahora? Descargarnos el OpenIV. El OpenIV también lo vais a tener en mi página web, que sería este archivo, este programa de aquí. Para los que hayáis hecho el tutorial anterior de cómo descargar el Redux, ya lo vais a tener. Ah, vale. Parece que ha habido un fallo. Y dije, es que a la hora de editar esta página, me he equivocado y le he cambiado la ruta del OpenIV. Así que lo voy a arreglar en un momento. Lo vamos a arreglar en un momento en directo para que no dé problemas luego. Luego, editar, cambiamos esto, le damos a actualizar y listo. Y con esto ya debería funcionar sin ningún problema la ruta para que podáis ir directamente a la página del OpenIV. Aquí está, perfecto. Le daríais a descargar, lo instaláis. En mi canal hay tutorial de cómo descargarlo, cómo abrirlo y cómo configurarlo. Es muy sencillo. No voy a hacerlo en este vídeo porque se va a hacer muy largo y no es necesario. Una vez que ya lo tengáis descargado, el OpenIV, le dais aquí, escribís el OpenIV, lo abrís y cuando lo abráis os va a decir con qué GTA queréis hacer la modificación de archivos. Seleccionamos GTA V, Windows. Y como yo la primera vez que lo abrí ya le he dado la ruta de mi GTA V, lo va a abrir automáticamente. Pero vosotros, como sea la primera vez que lo vayáis a abrir, os va a pedir la ruta de vuestro GTA V. Tenéis que darle la ruta, le dais a aceptar y ya está. Una vez que hayáis hecho eso, le dais a abrir así. Bueno, si os va a abrir, mejor dicho, así. Vais a ir aquí donde pone OpenPackageInstaller. Bueno, antes de eso vais a instalar estos dos archivitos de aquí. Si no los tenéis instalados, vais a ir aquí, perdonad, al ASI Manager. Vais a instalar estos dos primeros y ya los tengo instalados. Una vez que hayáis hecho eso, vais a ir aquí al otro icono que se llama OpenPackageInstaller. Installer. Vais ahí a la ruta donde acabáis de descargar lo que viene a ser el pack de coches. Vais a ir aquí a este de aquí, que es el que hemos dicho que coincide con la versión de GTA que nosotros tenemos. Le dais clic, le dais a instalar, le dais a encarpeta mod, le dais a instalar y listo. Aquí ya comienza a instalaros para que vuestro GTA reconozca toda esa lista de coches que acabamos de añadir en nuestro GTA. Así que perfecto, ya lo tenemos hecho. Y ahora lo que vamos a hacer es instalar un tipo de tráfico, porque con esta versión de pack de coches también podemos tener tráficos reales, coches reales circulando por las carreteras. Así que vamos a utilizar, yo suelo utilizar este que es el que más me gusta, es el más común. Así que le damos clic y ya está. Y también pues aquí nos dice, por ejemplo, si no queremos supercoches, creo que hay uno también que lo que hace es directamente borrarlo. Aquí está. Dev traffic. Esto es si en algún momento os cansáis de ver coches modernos actualizados en vuestro GTA y queréis que vuelva a toda la normalidad. Para que vosotros seáis los que spawneáis los coches de la forma que ahora os voy a enseñar cómo se spawnean, podéis instalar este y si os borra. O sea, si os borra y el GTA lo que hace es que no los reconoce. Así que yo voy a instalar este, que es el que está bastante bien. Lo mismo, el mismo proceso, instalar, mod, install y listo. Ahí ya comienza a instalarse, esperamos un poco. Y listo, ya estaría. Cerramos esto, cerramos esto, cerramos esto, cerramos esto también y ejecutamos nuestro GTA V. Listo, una vez que se nos haya abierto, como os dije, yo ya tengo el Redux puesto anteriormente. Le damos a modo individual y esperamos a que nos cargue. Vale, perfecto, ya a mí ya me ha iniciado y si habéis hecho todos los pasos perfectos, voy a darle a aceptar a esto. Si habéis hecho todos los pasos perfectos sin saltaros nada, os va a ejecutar el juego sin crasearse, sin ningún problema. Y cuando presionéis la tecla F de vuestro teclado, se os tiene que abrir un mod menú tal cual como este. Aquí es donde vais a poder spawnear los coches. Pero antes de spawnear los coches, vamos a dar una vuelta por la ciudad y vais a ver rápidamente que ya hay coches reales en vuestro GTA V, como este de aquí. Voy a ver si, si no me equivoco. Esto es un Hyundai, si no me equivoco, no, Hyundai o Honda, mejor dicho, Honda, perdonad. Esto es un Honda y ya está. Y podríamos conducirlo sin ningún problema. Y si paseamos un poco más, bueno, me va un poco lageado la verdad, porque con el Redux puesto, mi ordenador le cuesta bastante. Y como también lleva el reflejo del agua ahora mismo, porque acaba de llover, pues va un poco a tirones. Pero si ahora presionamos la tecla F, vamos aquí con las flechas del teclado de dirección. Vamos a Vehicle Options, vamos a Spawn Vehicle, vamos a Super, los tenemos divididos por categoría, Super, Spot y todos los que hay en el GTA, ¿no? Y pues aquí tenemos todos los coches. Aquí dentro de esta parte hay 400, aquí hay 500, aquí hay 100 y pico. Así están divididos, pues, por diferentes partes. Vamos a Spawnar un coche cualquiera. Y aquí, pues tenemos este pedazo de coche. Voy a cambiar el tiempo para que se vea mejor. Vamos a ir a Weather, Extra Sonic y Tiempo. Vamos a cambiarlo a de día. Perfecto. Y aquí lo tendríamos. Ya tendríamos un pack de coches reales en nuestro GTA V. Y bueno, compañeros, esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de gran ayuda. Cualquier duda, cualquier sugerencia, me lo podéis poner en los comentarios del vídeo. Si es la primera vez que pasáis por mi canal, no olvidéis suscribiros, marcar la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido y así no os lo iréis perdiendo. Y bueno, dicho todo esto, nos vemos en un próximo videotutorial. Hasta la próxima. I'm out.